¡Suscríbete! ¡Esto, pero es del ojo! ¡Esta sí que es de Goldsack! ¡Espectacular! Lo que hizo Carrasco es de los tres chiflados. Este chico es una maravilla. Es de Mou de los tres chiflados lo que hizo este muchacho. ¡Le agarró la mano a su oponente para simular un golpe! ¡Ese sketch de los tres chiflados, claramente! ¡Es increíble! Le agarra la mano y hace que te meta los dedos en los ojos. Así. ¡Por favor! ¡Por favor!